por favor muy muy atentos entonces ponemos por aquí división algebraica jovencitos muy bien ahí está un tema un tema fácil un tema fácil mira vamos a hacerlo bien bonito como siempre ya despacito porque esta es división algebraica 1 ya la primera parte correcto ya luego el miércoles en nuestras clases normales vamos a hacer división algebraica ya problemas de sete ya pero primero tienes que entender bien la parte teórica bien bien entendido ya a ver muchachón como en toda división tú sabes que nosotros tenemos el famoso dividendo sí o no el dividendo ya tenemos al divisor tenemos al cociente y tenemos al residuo eso es cuando yo tengo una división sí o no correcto amigos pero esa es una división arimética con números enteros ahora ya no voy a tener eso voy a tener una división algebraica y cuál es la diferencia la única diferencia es que nosotros vamos a trabajar con polinomios es la única diferencia muy bien la única diferencia es que vamos a trabajar con polinomios y todo lo demás es igual a ver profesor vamos a ver que se cumple el algoritmo de la división el dividendo es igual al divisor por el cociente más el residuo como es una división recuerda que el dividendo del divisor tiene que ser mayor al residuo nunca el divisor va a ser igual al residuo siempre el divisor tiene que ser mayor al residuo pero el dividendo si puede ser igual o puede ser mayor pero nunca menor a quien al dividendo el dividendo ya tiene que ser mayor igual al divisor ya entonces jovencitos eso es lo que nosotros tenemos por esta parte el algoritmo de la división y por supuesto sus condiciones el divisor mayor al residuo y el dividendo puede ser mayor o igual al divisor correcto ya esas condiciones tengo que saberlo recuerda ahora como me hablan de polinomios yo no voy a utilizar cualquier polinomio ya muy bien los polinomios tienen que ser completos y también tienen que ser ordenados ya muy bien entonces vamos a poner estos polinomios serán o tienen que ser polinomios tienen que ser completos y ordenados te acuerdas cuando hemos hecho eso señoritas jovencitos usted recuerda que cosa era un polinomio completo y ordenado o no claro ejemplo si yo tengo una ecuación cuadrática 3x al cuadrado más 7x menos 1 él está completo profesor porque está completo porque tiene todos sus grados el grado 2 el grado 1 y también el grado 0 sino que como es 1 supuestamente no hay x pero hay x acompaña el 1 el x a la 0 pero ya no se pone entonces se sabe que él hay un 0 aquí ya entonces hay un 2 1 y 0 tiene todos los grados y como puedes ver está en forma descendente porque esos polinomios completos y ordenados tienen que estar en forma descendente o sea decreciente ya decreciente tú me entiendes muy bien si no está de manera decreciente ejemplo o no está completo y tampoco ordenado tú los ordenas los ubicas bonito o sea imagínate que tú tienes algo así imagínate que tú tienes algo así profesor él no está ordenado no está completo qué cosa hago lo tengo que ordenar lo tengo que completar muy bien pero lo tengo que ordenar de manera decreciente entonces primero va 4x al cubo profesor falta el 0x al cuadrado falta el x al cuadrado usted lo completa con 0x al cuadrado porque falta la expresión cuadrática finalmente pone el 5x más el 3 entonces tiene usted el grado 3 el grado 2 el grado 1 y el grado 0 o sea como puedes observar todo está completo pero teníamos que ordenarlo y a la vez completar ya de eso se trata cuando yo te digo que tienen que ser polinomios pero completos y ordenados de eso se trata ya tanto el dividendo como el divisor y en consecuencia también el cociente y el residuo porque tú vas a aplicar en muchas ocasiones este algoritmo en muchas pero no en todas que profe no va a ser esta división normal no así no se dividen los polinomios normalmente así de esta manera se cumplirá el algoritmo de la división pero tú como tienes el cociente ejemplo imagínate que yo te ponga a ver señorita en el examen de hoy ¿no? ya por cierto chicos el examen es 13 y 35 antes del partido de Perú miren imagínense que yo les ponga a ver pues profe a ver vamos a suponer vamos a suponer 6x al cubo muy bien ya más 4x al cuadrado menos x más 2 por ejemplo y yo te ponga por aquí 2x al cuadrado más x a ver pues no menos 4 por ejemplo yo te digo divide a ver como hayas el cociente a ver haz esto hay una forma que le llama la famosa división sintética pero eso a veces demora ya y no es nuestro objetivo porque no ha venido mucho en admisión hay alumnos que lo hacen así pero como te digo no es la técnica nosotros vamos a utilizar una técnica bacán y si tú conoces esta técnica ya que se transformará en método siempre y cuando lo aplicas bien lo puedes utilizar en cualquier problema repito este método lo puedes utilizar en cualquier problema es el famoso método de Horner si el alumno sabe utilizar bien este método lo utiliza en todos por ejemplo los problemas de hoy en el examen puedes utilizar todos Horner todos solamente Horner pero a veces como te digo vas a tener que recurrir a mayores habilidades y quizás el Horner va a quedar chico entonces puedes hacer Ruffini ya que es un poco más rápido que Horner pero es lo mismo que puedes salir con Horner ya puedes usar el método del resto pero si hayas Horner es lo mismo sino que va a depender repito va a depender de cuánto entiendas más de cuál más te guste y la paciencia también ¿no? ya y el tiempo que tengas si estás en un examen pues tienes que recurrir por supuesto al método más rápido ¿no? y a veces Horner demora pues no sale pero demora por eso que yo voy a enseñar algunos métodos alternativos luego profesor ¿cuál es el método de Horner? muchachos son dos pasos lo único que tú tienes que hacer primero 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 es colocar una famosa el inversa o sea yo lo que te voy a enseñar ahorita es colocar correcto escúcheme bien primero 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 es colocar colocarlo saber identificar y saber colocar el dividendo y el divisor acuérdate que él es el dividendo se divide sobre el divisor acuérdate de eso él es el dividendo él es el divisor no te olvides y profesor ¿cómo se coloca? ya vamos a ver lo que vas a poner usted aquí lo que va a poner usted aquí primero va a poner en esta él inversa primero se coloca los coeficientes ¿de quién profesor? del dividendo usted coloca eso ¿ya? coeficientes del dividendo profesor ¿qué va a ir en esta parte de aquí? en esta parte que te estoy poniendo en nubecita va a ir te lo voy a jalar aquí se llama el famoso coeficiente así nomás voy a poner coefe ¿ya? principal pero ¿de quién? del divisor el coeficiente principal del divisor es el 2 sí o sea profesor yo voy a colocar acá el 2 sí acuérdate que el coeficiente principal es aquel número que acompaña al grado el grado del divisor es 2 entonces el coeficiente principal es el aquí va 2 ¿ya? te estoy enseñando a armar el esquema para aquellos que no lo saben porque quizás algunos sí pero aquellos que no aquí va dedicado para todos ¿y qué vas a colocar profesor en esta parte de aquí? ya en esta parte que te lo voy a abreviar con llave usted va a colocar los coeficientes bueno los otros coeficientes del divisor pero no lo va a colocar por colocar lo va a colocar con signo escúchame bien cambiado a ver 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 ejemplo ya mira 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 el divisor si él es 2 aquí va 2 si él es más x su coeficiente es 1 significa que aquí va menos 1 porque va con signo cambiado como él es menos 4 entonces se pone 4 solamente 4 no menos 4 ¿por qué? porque se le cambia el signo ¿estás entendiendo? ya lo vas a ver con mayor énfasis en los problemas una vez que usted hace esto ñaño usted va escúchame bien va a hacer una línea adicional a ver permíteme agrandar esta línea ya un ratito dame un chance voy a agrandar esta línea que está aquí ya y ahora sí ya te estaba diciendo mira luego lo que usted va a hacer es cerrar esto ya repito cerrar esto de aquí así ¿vieron o no? muy bien mira ya se está acabando y luego que lo voy a poner con rojo vas a poner una última línea profesor ¿dónde? imagínate aquí esta línea roja esta línea roja ya separa una cantidad de números igual al grado del divisor repito lo voy a poner en co lo voy a poner así es más así ¿no? es más así ya voy a poner lo que te he dicho separa separa una cantidad de números una cantidad de números y tú me entiendes ¿no? cantidad de números ¿ya? igual vamos a escribirlo igual al grado del divisor profe a ver explíqueme aquí tienes que ser recontra boca ¿a qué me refiero? ejemplo si tú ves el grado del divisor el grado del divisor es 2 si tú si tú si tú has puesto los coeficientes aquí del dividendo aquí va a estar el menos aquí mira mira voy a colocar los coeficientes se supone que los coeficientes son 6 4 ¿sí o no? menos 1 y 2 ¿no? pero como el grado 2 los dos últimos coeficientes el menos 1 y el 2 van a estar detrás de la línea roja o sea el menos 1 no va a estar aquí el menos 1 está aquí y el 2 también está aquí son 2 números ¿por qué profesor? porque el grado es 2 ¿ya? a ver si la paraste en buena hora como te digo igual lo vas a ver en los problemas muchachos ¿y luego qué se hace? ah se opera pero primero lo que usted tiene que saber es insisto insisto la identificación del cuadro armar el cuadro una vez que tú llamas el cuadro compare lo demás señorita lo demás ya es un regalo porque simplemente es una operación común y silvestre a ver ¿cómo sería la operación? ¿cómo sería el cálculo? vamos a hacerlo mira ¿qué te dije? ¿qué le dije a usted? que va a colocar los coeficientes primero del dividendo ¿no? entonces los coeficientes del dividendo eran ¿quién? ¿quién? 6 4 menos 1 y 2 ¿te acuerdas que te dije? ¿ya? y lo coloco normal porque el polinomio está completo y también está ordenado ahora con el divisor también el polinomio del divisor es completo y ordenado el gra perdón el coeficiente principal te lo mencioné hace un rato es 2 los otros coeficientes con signos cambiados los otros coeficientes del divisor con signos cambiados como él es más 1 se coloca signo cambiado menos 1 como él es menos 4 se coloca signo cambiado más 4 se le hace una línea y tengan cuidado con esta línea por favor porque no lo vayan a hacer aquí juntito a los números que de aquí no se hace se deja un espacio ¿ya? deja unas 2 3 líneas déjalo deja un espacio ¿ya? y luego vas a colocar tu línea roja como te dije que él es el grado 2 entonces va a separar dos números ¿no? los números que separan son menos 1 y 2 ellos son los números que separan por correcto y eso es porque el grado es 2 entonces chochera haces esto eso es esto es el cuerpo de la tabla lo que hemos hecho una parte fundamental pero ahí no acaba lo que tienes que hacer es operar vas a realizar simplemente 3 operaciones la primera es la famosa división la segunda es la multiplicación y la tercera es la suma usted va a realizar estas operaciones estas operaciones como te estoy mostrando en pizarra muy bien a ver profesor ¿cómo se divide? ya mira vas a dividir vas a dividir vas a dividir los resultados que tengas en esta parte entre 2 vas a dividir ya vas a dividir repito vas a dividir a ver profesor vamos vamos a dividir chicos ¿cuánto es 6 entre 2? 3 3 ¿me entiendes? 3 y ahora como ya hice con el 3 ya hice la división ahora toca la multiplicación ¿quién se multiplica? los números que están aquí vas a multiplicarlos con los valores que están aquí a ver profesor ¿qué pongo? 3 por menos 1 3 por menos 1 menos 3 pero no lo coloques debajo colócalo un costadito siempre debajo no siempre un costadito ¿ya? 3 por 4 12 ¿me entendiste? ¿estás entendiendo? ¿ya? ahora ¿qué más vas a hacer? vas a sumar vas a sumar vamos vamos a hacer un pequeño cambio en lugar de poner 4 para que sea exacto ¿ya? en lugar de poner 4 por ejemplo voy a poner 5 ¿ya? le voy a poner 5 voy a hacer un pequeño cambio solamente para que al sumar salga el exacto ¿ya? profesor entonces este coeficiente va a ser 5 ¿ya? en lugar de 4 solamente por cuestiones convenientes ahorita del ejemplo ¿ya? como yo como yo ahora lo que tengo que hacer como ya multipliqué tengo que sumar entonces usted suma profe ¿quién va a sumar esto? pues obviamente esto ¿cuánto es? 5 menos 3 2 profe 2 ya ese nuevo valor muy bien vuelves a dividir luego multiplicar y luego sumar esta estas operaciones se vuelven a repetir multiplicación por más multiplicación por más a ver repito repito llegamos hasta aquí ¿no? 3 por menos 1 menos 3 3 por 4 12 sumo 5 menos 3 2 agarre usted este 2 y divida divida 2 entre 2 profesor 1 1 una vez que consiguió este 1 vuelve usted a multiplicar 1 por menos 1 menos 1 1 por 4 4 como ya pasaste la línea roja ¿y cómo te das cuenta? ¿cómo te das cuenta? porque aquí hay dos números debajo me dice que terminará cuando también haya dos números como acá hay dos números debajo si hay dos números en la misma posición obviamente en la misma posición fila a fila entonces se acabó o cuando pasa la línea roja también lo puede ver así se acabó el algoritmo finalmente usted suma 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 menos 1 menos 1 menos 2 menos 2 más 12 10 voy a ponerle azul 2 más 4 6 amiguito se acabó y tú te preguntarás pero profe ¿y qué hemos hallado? allá espérate pues aquí viene una cosa más la parte que hallaste aquí la parte que hallaste aquí son los coeficientes no te olvides ya son coeficientes ordenados del cociente del cociente ¿y quiénes están aquí? los coeficientes del residuo del resto o residuo ¿ya? no te olvides ¿ah? no te olvides a ver profesor de nuevo ya mira con ejemplo ¿quién está aquí? son los coeficientes del cociente como ya está ordenado acuérdate que si son dos términos el polinomio es lineal o sea él es 3x más 1 porque ya está ordenado él es q ¿y él quién va a ser? él va a ser r espérate voy a jalar un poquito para la izquierda ya y él va a ser r profesor ¿qué cosa es r? el residuo pues como son dos términos el polinomio es lineal 10x más 6 muy bien amigos así tenemos muchachitos el problemita resuelto ¿qué es? ¿cuál es el objetivo? el objetivo es que tú vas a hallar el valor del cociente y también vas a hallar el valor del residuo que son polinomios ¿no? ya el valor del cociente y el valor del residuo muy bien acuérdate que esta división ¿cuál es el método? de Horner muchachos preguntas aquí con esto para hacer problemas cabe recalcarte que te he colocado no te conté te he colocado en cubicol una ficha ya de modelos de problemas para que practiques y lo practiquemos aquí ahorita una ficha adicional que dice material de división algebraica ¿ya? así que por favor descárgalo imprímelo trabajalo muy bien vuélvelo a resolver muchas veces diviértete ahí aprenda ¿ya? ya amiguito ya señorita por favor repito te lo he colocado en cubicol entonces por favor tú mismo eres tú mismo eres ya vamos a resolver justamente esos problemas están aquí están aquí mira justo aquí y amiguito entonces por favor necesito que te descargues tu material te descargues tu material ¿ya? ¿ya papá? aquí está muy bien sí igualito es ¿listo? muy bien vamos a hacer algunos problemitas mira el número uno dice dividir utilizando el método de Horner e indicar el cociente y el residuo bueno pues chuchera vamos a hacerlo vamos a hacer el A en el A me piden de nuevo te repito el método de Horner vamos a hacerlo y cómo lo hacemos como lo hemos explicado facilito un obsequio muy bien y mira este polinomio tú tienes que fijarte si este polinomio ya es ordenado y completo por supuesto que no no profesor esto no es ordenado no se pase claro o si está ordenado o le falta algo claro pues muchachos está ordenado pero no completo 2x a la quinta sigue a la cuarta pero no tiene a la cuarta le voy a colocar 0x a la cuarta y luego menos 14x al cubo más x al cuadrado más 28x menos 15 si o no mi amigo muy bien ya espero que entienda ese punto ya fíjate que lo he completado abajo también vamos a completar tú tienes x al cuadrado le falta el 0x y menos 5 los polinomios ahora si son completos y ordenados muy bien que vas a hacer tu famosa l inversa vas a colocar tu l inversa así como voy a hacerlo mira aquí coeficientes del dividendo 2 2 0 menos 14 todo su signo 1 28 y por último menos 15 sí o no ¿habían o no hasta ahí? claro profe ahora el coeficiente principal del divisor él es 1 este 1 va aquí él es 0 con signo cambiado menos 0 pero no le vas a poner menos 0 solamente 0 no más menos 5 cámbialo 5 un signo cambiado agarras dejas un pequeño espacio y aquí pones tu tercera línea y luego vas a colocar la línea roja la que separa como en este grado el grado del divisor es 2 entonces usted pone dos números va a separar dos números la separación de los dos números son y dice aquí coloca los dos números porque si fuera el cubo la línea se coloca aquí observación divido y multiplico y sumo ¿no? profesor divido a ver divido acuérdate que divido primero se divide no te olvides cuánto es 2 entre 1 eso es 2 luego multiplico multiplico los resultados o sea los coeficientes del cociente se multiplica con cada valor y usted dice 2 por 0 2 por 0 0 profe 2 por 5 10 no se coloca arriba se coloca un costado y siempre por filas ¿no? siempre por filas primera fila segunda fila tercera fila cuarta fila así dejando un espacio ¿ya? vamos ahora que hacemos sumamos sumamos profesor vamos a sumar vamos a sumar ¿cuánto es 0 más 0? que tranca 0 este nuevo valor se divide con el 1 este 0 se divide profesor ¿cuánto es 0 entre 1? 0 entre 1 0 ¿no? profe multiplicamos multiplicamos tigre 0 por 0 0 pero fíjate como te dije aquí había puesto el 0 y el 10 ¿no? ya no los voy a colocar aquí ahora coloco en este espacio 0 por 0 0 0 por 5 0 ¿estás viendo? se coloca en filas una fila otra fila vuelvo a sumar vuelvo a sumar ¿cuánto es menos 14 más 10 más 0? menos 4 ¿sí o no? ese menos 4 se vuelve a dividir menos 4 entre 1 menos 4 entre 1 menos 4 este menos 4 vas a multiplicar menos 4 por 0 0 menos 4 por 5 20 sigo sumando 1 más 0 más 0 profesor ¿cuánto es? 1 ese 1 se vuelve a dividir 1 entre 1 1 ¿correcto? 1 multiplicas 1 por 0 0 ¿cierto? 1 por 5 perdón mira lo voy a colocar así grande porque estamos en la misma fila 1 por 0 0 1 por 5 5 ahora sí grandecito ahí está ahora hay que tener cuidado porque fíjate que los números que se multiplicaron están en la misma fila pero en forma de escalera ¿no? ¿correcto? hay que tener cuidado ya son los de azul como acá hay dos números y aquí también se terminó el algoritmo ahora finalmente usted suma 28 más 20 más 0 28 más 20 más 0 48 ¿sí o no? 48 menos 15 más 5 menos 10 ahí está ¿vieron o no chicos? ¿y listo o no? ¿o no? a ver a ver a ver aquí 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 una observación aquí es menos 20 aquí no sé por qué no le puse el menos y ahora sí ya listo porque salía menos 20 ahora sí sumamos ¿ah? ya sumamos 28 menos 20 8 menos 15 más 5 menos 10 listo ahora sí ¿ya? muchachos ¿cuál es el este el valor del cociente? el valor del cociente son esta parte están en esta parte el valor del residuo están aquí entonces usted dice ¿no? profesor el cociente los coeficientes del cociente tienen cuatro términos uno dos tres cuatro como tienen cuatro términos significa que el polinomio tiene de grado tres acuérdate en polinomios ¿no? 2x al cubo más 0x al cuadrado siempre está ordenado menos 4x a la uno y el término independiente más uno ¿listo o no? el residuo el residuo es 8x como son dos términos es lineal 8x a la uno o sea solamente 8x menos 10 muchachito se terminó el chiste él es el él es el cociente y él es el residuo y eso es lo que me estaban pidiendo ¿no chicos? eso es lo que me estaban pidiendo hallar o determinar el cociente y el residuo a ver muchachos ¿todo está claro o no? amiguitos ¿todo está claro? ¿todo bien? sí profesor ¿sí? ¿os están traumados chicos? un derrame gracias por confirmar ya muy bien seguimos seguimos porque tenemos que practicar mira mira yo te he puesto varios problemitas ahí por ejemplo te voy a dejar el B ya el B te voy a dejar voy a hacer el C por ejemplo el C a ver profesor ¿cómo se hace el C? vamos a hacerlo pues amiguitos vamos a hacer ese C mira aquí a ver de nuevo seguimos entrenando una más ahí está vamos a hacerlo amigos tiene que ser el polinomio primero completo y ordenado y a simple vista ese polinomio no está completo ¿sí o no? no está completo entonces tú tienes que poner 27 X al cubo más 0 X al cuadrado más 0 X a la 1 más 8 lo completé abajo abajo si está en el divisor si está completo ¿no? 9X al cuadrado más 6X más 4 él si está completo ¿no cierto chicos? ¿ya? por favor entiendan ¿ah? haces tú en la inversa el método es el método de Horner no lo olvide coeficientes del dividendo 27 0 0 8 0 0 8 muy bien ¿ya? ¿cómo? ¿cómo? a ver un ratito aquí ya ahora sí vamos a poner 0 0 8 ya como el grado del divisor es 2 se separan dos números aquí va la línea roja y cierras por aquí ¿no? vas a cerrar por aquí ¿ya? vas a colocar los grados el coeficiente perdón principal del divisor ¿quién es el coeficiente principal? el 9 lo colocas aquí y los otros coeficientes del divisor con signo cambiado el es 6 se coloca menos 6 el es 4 se coloca menos 4 se opera se divide se multiplica y luego y luego y luego se suma profesor procedemos a ver chicos por favor espero que estén conmigo aquí 27 entre 9 3 el resultado el resultado de los coeficientes del cociente se multiplica 3 por menos 6 a un costadito menos 18 3 por menos 4 menos 12 ¿ves? se dan cuenta sumo profesor sumo 0 menos 18 menos 18 ese valor que está aquí ese valor se vuelve a dividir con 9 el menos 18 se vuelve a dividir con 9 ¿cuánto es menos 18 entre 9? menos 2 menos 2 ¿sí o no? el menos 2 multiplica menos 2 por menos 6 12 menos 2 por menos 4 8 ¿entendieron? profesor como acá hay dos números y acá también se terminó finalmente sumas menos 12 más 0 más 12 0 porque ellos 12 van 8 más 8 16 amiguitos como puedes ver se terminó el cuento me piden hallar los valores del cociente el cociente es como son dos términos es lineal 3 x menos 2 el residuo también como es lineal voy a poner 0 x más 16 recuerda que decir 0 x es porque se va el 0 o sea solamente va a quedar 16 ¿no? ¿ya? muchachón así nomás se obtienen los valores del cociente y el residuo otro método profe el siguiente método que te voy a presentar es el famoso método de Ruffini él es el segundo método ¿ya? pero este método es una abreviación es un caso particular de Horner en verdad con Horner sale todo te lo dije ¿no? pero con Ruffini vamos a tener técnicas más directas por ejemplo Ruffini tiene usted su polinomio el dividendo y el divisor este divisor que está aquí cuando yo lo divido ya escúchame bien ese divisor tiene obligatoriamente que ser lineal repito un polinomio lineal ¿ya? si no es lineal profe no puedo aplicar Ruffini aplicas Horner solamente para polinomos lineales en su divisor aplicas nuestro amigo Ruffini ¿ya? y para y para ¿qué profesor? bueno para hacerlo más fácil y una vez que tú identificas vas a tener que observar una cosa importante cuando tú identificas que el polinomio el divisor es lineal vas a tener que hacer una cosa importante este A que es el coeficiente principal del divisor o puede ser uno o puede ser diferente de uno porque si es uno ya el cociente sale normal lo voy a poner aquí con un check el cociente check vaya rápido el cociente pero si es diferente de uno el cociente vas al cociente vas a tener que dividirlo entre A muy bien para hallar el cociente verdadero ya esas son las reglas del método Ruffini como yo siempre digo a veces esto es abstracto para muchos estudiantes no te preocupes vamos a hacer ejemplos con el ejemplo se entiende ya pero tú tienes que por favor conocer ahora vamos a ver cómo lo ordenamos mira la forma de ordenar es parecida al método de Horner solo que antes de colocar tu L inversa yo te aconsejo que este divisor que te acuerdas que era A X más B lo iguales a cero si tú lo igualas a cero entonces encontrarás que A X es igual a menos B sobre A y cuando tú ya hiciste esto entonces recién viene tu bendito esquema ya recién viene tu esquema niño recién ahora sí haces tu L inversa y vas a colocar aquí qué cosa se coloca qué cosa los coeficientes te acuerdas o no del dividendo profesor aquí coloco el coeficiente principal no ya no ya la diferencia entre Ruffini y Horner es que en Horner colocabas aquí el coeficiente principal no en Ruffini no vamos a saltearnos ese paso y tú lo que vas a hacer es colocar ese valor que obtuviste en X aquí solamente aquí ¿quién es él? menos B sobre A muy bien menos B sobre A ¿correcto? ya y tu línea roja profesor A solamente separa un número solamente aquí va a separar un número ¿por qué? porque el polinomio es lineal pues como el divisor el polinomio del divisor es lineal solamente va a separar un número ¿entiendes? ¿ya? aquí solamente un número ¿no? un número muy bien ya ahora ¿qué es lo que va a pasar? profesor ¿divido como Horner? ya no ¿qué es lo que hace? mucho más directo el primer valor que encuentres aquí imaginemos que sea este C de coeficiente ¿ya? este primer número usted lo baja lo baja y lo pone aquí o sea ya no va a dividir multiplicar no de arranque lo baja y cuando lo baja multiplica y así va a multiplicar va multiplicando ahora va a multiplicar sumar multiplicar sumar ¿ya? las operaciones son multiplicar sumar porque multiplica pone un nuevo valor y luego suma multiplica suma multiplica suma multiplica suma así sucesivamente o sea solamente va a ser multiplicación y sumar la división ya no es la única diferencia con Horner que le estamos quitando la división y eso lo hace hacer un poco más rápido solamente por eso ahora si no te gusta este método ya te dije utiliza Horner pero este método es más rápido ¿ya? estoy abreviando el método de Horner ¿correcto? profesor un ejemplo ya un ejemplo de arranque mira 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 voy a espero que espero que hayas tomado nota lo hayas grabado ya en tu cabecita ya voy a poner un ejemplo mira ¿te acuerdas que te dije que solamente Ruffini se hace cuando los cuando el dividendo el divisor es lineal ¿o no? claro te dije ejemplo voy a poner aquí x menos 5 a ver ya imagínate ¿y qué voy a poner en el dividendo? a ver voy a poner pues 2x al cubo menos 7x al cuadrado más 4x menos 1 por ejemplo ¿ya? profesor como el dividendo perdón el divisor el valor del divisor como el valor del divisor muchachos es un polinomio lineal entonces aplico el famoso método de Ruffini solamente porque el polinomio del divisor es lineal paso 1 igualo el divisor a 0 igualo el divisor a 0 profesor significa que x vale 5 claro que sí x vale 5 lo que te dije aquí ¿no? yo te dije que iguales a 0 hayas x y lo colocas aquí te dije ¿no? vamos a hacer eso el inversa el menos 5 perdón el 5 se coloca aquí y vamos a colocarlos por supuesto ¿no? los coeficientes del dividendo ¿no? por aquí está el 2 el menos 7 el 4 y el menos 1 ya los polinomios son ordenados ¿no? 3, 2, 1 si no los completo pero no es necesario como te mencioné también separa un solo valor un solo número ¿por qué un solo número? porque él es lineal ¿no? está la 1 separa un solo número amigo ¿qué más? muchachón ya te lo dije lo único que va a hacer ahora usted es multiplicar y sumar multiplicar y sumar pero primero pero primero tiene que bajar este valor usted tiene que bajar el número 2 baja ese 2 bajo este 2 aquí está tu bendito 2 aquí está ahora recién va a multiplicar profesor vamos a multiplicar 2 por 5 10 ahora suma ahora suma hijito ¿cuánto es 7 menos 7 menos 7 más 10 3 3 por 5 15 4 más 15 19 19 por 5 95 95 menos 1 94 y se acabó el problema ¿entendiste? así nomás ¿ya? y listo eso es el problema eso es Rufini más rápido que Horner usted usted hay aquí el cociente profesor ¿cuál es el cociente? ya pues no te hagas el cociente es 2x como son 3 términos el cociente está al cuadrado 2x al cuadrado más 3x más 19 profesor y el residuo a el residuo o también conocido como el famoso resto va a ser solamente 94 ¿no? ya es un polinomio constante muy bien amiguito espero que se haya entendido método de Rufini Rufini pero yo te dije una cosa yo te dije algo tú tú tienes que observar algo ¿te acuerdas esto o no? ¿te acuerdas eso? yo te dije muy importante que si el A vale 1 el cociente es el que resulta o sea a ver a ver a ver profesor a ver profesor él es el divisor el coeficiente principal es 1 o sea que A vale 1 como A vale 1 su coeficiente perdón su cociente es él sin ningún cambio él es el cociente no cambio nada y el residuo siempre va a ser él la vaina está cuando el A es diferente de 1 vamos a ver un ejemplo cuando el A es diferente de 1 ya cuando el A es 1 puedes visualizar que sale el cociente normal y el residuo normal pero la cosa es cuando el A es distinto de 1 veamos un problema cuando el A es distinto de 1 veamos imagínate que a mí me dan una división donde yo tenga a ver vamos a ver 3x al cuadrado al cubo vamos a poner a la cuarta menos 0 perdón menos 2x al cuadrado al cubo menos x al cuadrado más 2 y esto se esté dividiendo por ejemplo a ver pues no vamos a poner 2x que se yo menos 5 puede ser por así decirlo ya de manera rápida o sea estoy imaginando muy bien estoy poniendo un ejemplo ahorita inventado muy bien ahora hay que tener cuidado con esto profe ¿por qué? porque el primer paso es igualarlo a 0 ¿no es cierto? 2x menos 5 que es el divisor igual a 0 profesor o sea x vale 5 medios profe claro que sí muy bien ah él es el a ¿no profesor? claro aquí el a vale 2 el coeficiente principal vale 2 el coeficiente principal vale 2 ah el cociente no va a ser el mismo se va a tener que dividir como como a 2 para sacar el cociente verdadero tienes que dividirlo entre la entre 2 entonces vamos a hacerlo muchachito muchachón coeficientes del divisor dividendo 3 menos 2 menos 1 y 2 el 5 el 5 medios se coloca aquí ¿cierto? y se pone una línea ¿ya? y aquí vamos a hacer unos cambios para que el problema fluya rápido pues ya en lugar de ponerle 3 por ejemplo le voy a colocar 6 o bien solamente para que para por cuestiones digamos pues de no usar fracciones ¿ya? si no los haría normal a ver vamos a ver mientras vamos avanzando vamos cambiando profesor ¿cuál es el primer paso? el primer paso es que se baja este 6 se baja el 6 ¿cierto? estamos aplicando Rubinia Rubini el 6 multiplica multiplica ¿a quién? al 5 medios ¿cuánto es 5 por 6 profe? 30 entre 2 15 15 muy bien ¿si o no mis amigos? claro y como te dije vamos a hacer otro cambio en lugar de poner menos 2 voy a colocar menos 3 ¿ya? para que salga rápido ahora ¿qué es lo que voy a hacer? lo que voy a hacer es sumar profe a ver sume menos 3 más 15 menos 3 más 15 12 ¿entiendes? ¿no? ahora multiplico acuérdate que se multiplica ¿cuánto es 12 por 5 medios? a ver muchachos ustedes pueden ¿cuánto es 12 por 5? 60 entre 2 30 ¿estás entendiendo? ¿no? muy bien ¿ya? y en lugar de colocar menos 1 aquí también vamos a hacer un cambio voy a colocarle menos 2 ya menos 2 ahí está y por supuesto este menos 1 también lo cambio para que sea más rápido ahora sumamos menos 2 más 30 ¿cuánto es? 28 28 profesor ¿cuánto es 28 por 5? 140 entre 2 70 el 70 se coloca ¿cuánto es 2 más 70? 72 muchachos el cociente supuestamente debe de salir él ¿no? pero no no vayas a poner a él como el a vale 2 el cociente se divide entre ese 2 solamente el cociente solamente los valores de aquí profesor entre 2 ¿por qué entre 2? porque la vale 2 si la vale 3 entre 3 ¿entendido? entonces vamos a dividir 6 entre 2 3 2 entre 2 6 28 entre 2 14 allá estos son los verdaderos valores del cociente entonces usted pone el cociente amiguito amiguito ahora sí el cociente ¿qué cosa va a ser ese cociente? ese cociente usted dice ¿no? por lo tanto el valor del cociente tiene 3 términos él es 3x al cuadrado si son 3 términos su grado es 2 ¿no? por eso pongo al cuadrado más 6x más 14 el residuo si no se divide entre 2 el residuo no se divide entre 2 se queda igual el residuo es 72 se mantiene ya hijitos él es el residuo él es el cociente y ahí están sus resultados hay un ejemplo claro de hallar el método de Ruffini cuando el A es 2 profe y si no quiero hacer esto y lo quiero hacer por Horner hazlo por Horner pues hazlo por Horner ¿me entiendes? tu vida como te digo si te gusta Ruffini Ruffini es más rápido que Horner demoras un poquito más por Horner pero sale pero yo te aconsejo que siempre ataques los problemas de acuerdo a la forma que tenga cada problema pues ¿no? ya no hagas por hacer no hagas por hacer ese es el consejo que te hago ¿ya? es que te doy muchachón el último método es el famoso método del resto amiguito el famoso método del resto vamos a poner tres método del resto a ver él es el último profe ¿de qué trata este método? amiguito facilito el método del resto lo puedes hacer con cualquier división con cualquier división solamente que este método sirve ya para hallar sirve para hallar el residuo o sea con este método con este método hallamos el residuo de forma directa solamente me permite hallar el residuo de forma directa si tú tienes escúchame bien una división ya si tú tienes una división por supuesto va a ser dividendo ahí entre el divisor ¿no? sí o no eso por supuesto es tu división muy bien tú lo que tienes que hacer es parecido Ruffini solamente en igualar el divisor a cero él es el primer paso el divisor ya puede ser cualquier valora el divisor puede ser un polinomio cúbico un polinomio lineal cuadrático lo que quieras no necesariamente lineal ya puede ser el que sea el que tú quieras ¿correcto? ahora paso uno vas a igualar el divisor a cero y profesor y un ratito ¿y qué voy a obtener? vas a obtener un valor por supuesto en función de x vas a obtener que x sea o ya un valor imagínate que me dé ya un valor cualquiera imagínate que me dé un c pues ya imagínate que x al reemplazar me da un c ya el valor un valor de x un valor en función de x es más no te voy a poner x porque a veces los chicos se confunden voy a poner voy a escribirlo ¿qué vas a obtener? un valor en función de x ya ya lo vas a entender más con los problemas ¿no? profesor ¿por qué pone así? porque no solamente puedo obtener que x vale 4 que x vale 3 no también puedes obtener por ejemplo que x cuadrado más x vale menos 8 y él es un valor en función de x ¿entiendes? ya que no necesitas hallar x no seas loco ya a veces eso pasa profesor hallamos x no ya no muy bien igual como te mencionaba igual a un valor imagínate que sea igual a un c ya imagínate ahora una vez que has hallado ese bendito valor que es el c usted usted ya usted va a reemplazar al dividendo ya va a reemplazar y qué cosa va a hacer cuando reemplaza va a llegar el resto o sea el segundo paso el primer paso es divisor igual a cero el segundo paso repito es reemplazar reemplazar vas a reemplazar ese c lo vas a meter al dividendo y qué vas a obtener el resto que esto es el objetivo el resto también conocido como el residuo muy bien el residuo va a ser igual a tu divisor dividendo pero ahora reemplazado ya y nada más pero no todos los problemas salen por si acaso con método el resto no todos los problemas salen con Ruffini todos los problemas si salen con Horner sino que a veces es más fácil usar Ruffini y a veces es más fácil usar resto te doy un ejemplo imagínate que tú tienes un problema a ver espero que entiendas esta teoría ya imagínate que yo te doy esta división a ver imagínate que yo te digo ¿no? a ver divida usted divida usted a ver a ver a ver a ver te voy a poner uno más más bonito pues ¿no? a ver por ejemplo x al octava menos 2x a la cuarta menos 7x al cuadrado más 5 más 5 y yo lo voy a dividir entre x al cuadrado más 2 ahí está ya imagínate y yo te digo hallar el resto oye yo te digo una cosita si tú quieres escúchame bien si tú quieres hayas Horner solamente que con Horner mira 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 lo que va a pasar vas a colocar mira 1 porque el coeficiente es 1 luego 0 0 0 ¿no es cierto? 8 7 6 5 luego menos 2 luego 0 menos 7 0 y 5 y luego por acá 1 luego por acá que vas a colocar 0 y menos 2 y haces todo esto por aquí haces esto ¿no? y haces ¿no? 1 entre 1 y te sale si quieres vaya Horner como te digo te sale Horner es espectacular por eso yo empecé con Horner pero si tú eres más lobo y quieres un método yo quiero un método más bravo yo soy más bravo ¿ya? yo quiero aprender mucho más quiero ser mejor compare hayas el teorema del resto ya el teorema del resto entonces tú dices ¿no? por el teorema del resto por el teorema del resto lo que lo que acabamos de hacer ahorita esto significa que el divisor se iguala a 0 él es el primer paso ¿correcto? no se te ocurra ya de X ¿ah? ya te dije que vas a obtener un valor en función de X no te he dicho que A y es X te lo puse claramente ¿ah? un valor en función de X un valor no te estoy diciendo X es tanto no o sea no me vayas a decir profesor X cuadrado igual a menos 2 X vale o menos no yo no te he dicho eso ¿ah? eso es mentira ¿ya? por favor lo que sí te pido un valor en función de X o sea por ejemplo tú vas a poner aquí que la X al cuadrado sea menos 2 ya una vez que usted ha hecho eso va a reemplazar en el dividendo pero tienes que ser el mismo tú sabes que tu dividendo es todo esto ¿no? entonces tu segundo paso es ¿cómo mi dividendo es y lo voy a copiar permíteme copiarlo ¿cómo mi dividendo es todo esto? ¿cierto? y yo quiero reemplazar el X al cuadrado le doy forma pues chicos estamos en álgebra es darle forma en lugar de poner X a la 8 voy a poner X al cuadrado a la cuarta en lugar de poner X a la cuarta voy a poner X al cuadrado al cuadrado el X al cuadrado se queda igual y más 5 ahora sí con pana reemplazas menos 2 a la cuarta menos 2 al cuadrado menos 2 más 5 ¿ves? operas todo esto de aquí menos 2 a la cuarta 16 menos 2 al cuadrado 4 por 2 8 16 menos 8 8 más 14 22 más 5 27 listo así que tú ¿qué cosa es esto profesor? ojo esto no es el dividendo esto no es el dividendo tigre espérate ¿qué pasó acá? ya no vayas a pensar que el dividendo es 27 no aquí se terminó el dividendo ya le diste forma ¿me entiendes? ¿no? el dividendo se terminó aquí lo voy a copiar dividendo claro dividendo pero como yo aquí ya lo reemplazo a él se le llama el famosísimo resto porque yo ya lo reemplacé así que el resto y el residuo es 27 como te dije fácil así se resuelve el resto directo ya amiguitos ya muchachos ahí se terminó toda la teoría ahora vamos a a practicar ¿no? ya vamos a practicar en estos 20 minutitos ya hacemos los problemas ya vamos a hacer diversos problemitas porque tu examen es 3 y 35 no lo olvides entonces por favor ya por favor por favor te pido un poquito de concentración y respeto aquí vamos a hacer de nuevo este número 3 a ver vamos a empezar por uno fácil amiguitos ¿qué me piden en el problema? profesor mira tú tienes que elegir tú tienes en un examen de admisión o en la práctica de hoy te dicen hallar el resto hallar el residuo puedes hacerlo por Horner todo sale por Horner como el divisor es lineal puedes hacerlo por Rufini como solamente me piden el resto puedes aplicar el teorema o el método o profe puedes aplicar el que te dé la reverenda ¿ya? eso es lo que tú harás y te tiene que salir ¿ya? yo voy a aplicar para mí algo sencillo es el método de Rufini entonces vamos a aplicar el método de Rufini ¿ya? para mí es sencillo eso correcto y ya seguramente tú con la práctica vas a olfatear cuál es mucho más rápido y más eficiente cada uno va a decidir al final pero ¿qué vas a decidir si no practicas? ¿qué vas a decidir? tienes que practicar coeficientes del dividendo 4 0 porque le falta el X a la quinta menos 7 3 le falta el X al cuadrado 0 8 y 5 ¿sí o no? ahí tenemos los coeficientes del dividendo ¿ya amiguito? el 2X más 3 recuerda que es igual a 0 porque en Rufini se aplica eso y X vale menos 3 medios entonces como yo ya sé que X vale menos 3 medios entonces lo que voy a tener es que voy a ponerlo aquí profesor lindo menos 3 medios bacán profe cerramos como es lineal un número nada más ahí está ¿vieron? ¿ya amiguitos? ahí está profesor bajamos el 4 bajamos 4 multiplicamos y sumamos ¿ah? multiplica ¿cuánto es menos 3 medios por 4? mentalmente chicos menos 6 ¿cuánto es 0 más menos 6? menos 6 ¿sí o no? ¿cuánto es menos 6 por menos 3 medios? 9 ¿sí o no? ¿cuánto es menos 7 más 9? 2 ¿cuánto es menos 3 medios por 2? menos 3 ¿te das cuenta? estoy haciendo un cálculo mental fallas y ya fuiste ¿ah? fallas en este cálculo y ya fuiste ¿ah? te lo digo porque a mí me pasa varias veces que me equivoco o sea tú tienes que practicar menos 3 menos 3 más 3 0 0 por cualquier valor sigue siendo 0 ¿o no? 0 más 0 profesor eso es 0 0 0 por menos 3 medios sigue siendo 0 ¿correcto? 8 más 0 8 8 8 por menos 3 medios ¿cuánto me da? menos 12 y 5 menos 12 menos 7 finalmente ¿quién es? ¿quién es él? él es el resto él es el resto no me piden el cociente si me hubiesen pedido el cociente yo hubiese dividido entre 2 porque ¿no ves que él es 2? ¿ya? el a es 2 yo lo hubiese dividido todo esto lo hubiese dividido entre 2 y hubiese tenido ¿qué cosa? los verdaderos valores del cociente pero no me piden eso así que me quedo con menos 7 ¡sa! directo ¿ya? muchachitos espero se entienda espero se esté entendiendo estén pilas ¿ya? ya se viene el partido muchachos 10-0 va a ganar un día Perú vamos a seguir sigamos aquí a ver profe ya a ver vamos a hacer otra problemilla el 7 a ver el problemita número 7 amiguito dice el resto de la siguiente división es x más 9 ah profesor yo no puedo hallar yo no puedo hallar por Horner tampoco puedo hacerlo por Ruffini perdón no puedo hallarlo por el resto por Ruffini pero sí por Horner así que vamos a emplear el famoso método de Horner porque el divisor es cuadrático como el divisor es cuadrático vamos a emplear caballero repito el método de Horner entonces lo hacemos rapidito niñas amiguitos miren aquí dice coeficientes principal del dividendo 1 2 3 M y N ¿cierto? son 5 términos el grado es 4 tiene sentido coeficiente principal del divisor 1 ese 1 viene aquí signos cambiados de los otros términos del divisor como él es más 2 se pone menos 2 como él es menos 1 cambia 1 entonces se coloca aquí la línea y la línea roja se coloca aquí porque el grado es 2 como el grado es 2 se separan dos espacios muy bien divido divido muy bien multiplico y al final voy a sumar divido multiplico sumo divido multiplico sumo profesor 1 entre 1 1 multiplico 1 por menos 2 menos 2 1 por 1 1 sumo profesor 2 más menos 2 0 profesor yo no yo no 0 0 entre 1 0 entre 1 1 profe o no no 0 0 entre 1 0 0 por menos 2 0 0 por 1 0 sumo maestro claro que sí suma suma 4 4 entre 1 4 4 por menos 2 menos 8 4 por 1 4 ¿ya? y fíjate el dato que tienes te dicen que el residuo es x más 9 como tu residuo es x más 9 entonces sus coeficientes son 1 y 9 pues 1 y 9 ese 1 y 9 vienen aquí 1 y 9 coeficientes del residuo y con eso tenemos resuelto el problema ¿por qué? porque tú te preguntas m más 0 menos 8 me da 1 profesor m vale 9 porque 9 menos más 0 menos 8 me da 1 n más 4 me da 9 profesor n vale 5 porque 5 más 4 me da 9 me están pidiendo el valor de m más n amiguitos 14 clave duro ¿ya? ¿están viendo? ¿tranca? para nada y amiguitos para nada una cuestión de que ustedes pueden eso ¿no? amiguitos seguimos problema 8 problemita 8 vamos a hacer el 8 vamos a hacer uno parecido por aquí recuerdo que tenía uno parecido ya sí el 12 puede ser o también el 10 que es bonita el 9 también es parecida parecida ¿ya? vamos a hacer el ejercicio número 9 ya el 9 el 9 parecida también ¿no? luego de efectuar la suma del cociente y resto del cociente y resto es a la x a la sexta más b que es el cubo más c hay el valor de a por b por c amigos hay que tener cuidado tú ves al ojo que eso es Ruf perdón Horner al ojo tú ves que eso es Horner ¿sí o no? ni bregando es Rufini ¿no? menos el resto porque ni siquiera me piden el residuo profe pero es x a la 12 ¿no crees que es un poco largo? sí en verdad es largazo x a la 12 no sea malo ¿ya? pero profe también estoy viendo que está x a la 12 x a la 6 x al cubo x a la sexta x al o profesor yo me doy cuenta que sus exponentes son 12 6 3 3 6 sus exponentes son múltiplos de 3 ¡ah! qué lindo y como tú ya tienes experiencia porque estamos a mitad de año y tienes un mayor criterio que cuando nos conocimos en marzo entonces tú sabes compadre y lo hemos hecho muchas veces ¿ah? ya problemas de cambios de variable para hacerlo más fácil ahora si quieres puedes hacerlo sin cambio de variable pones con 12 3 0 0 0 hay alumnos que lo hacen eso y no es normal hazlo pero yo ahorita quiero hacer ¿por qué? ¿por qué? simplemente eso me ocurrió ¿ya? no es porque sea una regla es mi método tú vas a hacer tu propio método el cambio de variable me ayuda a hacerlo más más cómodo entonces vamos a decir que sea x al cubo a un cambio de variable por ejemplo a un n si yo hago ese cambio de variable entonces mi polinomio va a ser así como x a la 12 tú sabes que el x a la 12 es como si fuera x al cubo a la cuarta o sea esto va a ser un 3 por n a la cuarta el x a la sexta es como si yo tuviera x al cubo al cuadrado o sea va a ser menos 7 por n al cuadrado 3 por x al cubo o sea 3 por n menos 4 o sea el 12 el grado 12 ahora va a ser grado 4 profesor el x a la sexta de la misma manera n al cuadrado si o no menos n menos 2 entonces vamos a aplicar ahora si Horner jovencitos con confianza aplicamos Horner ponemos por esta parte vamos a poner los coeficientes los coeficientes del dividendo 3 le falta el 0 porque el cubo menos 7 3 y menos 4 aquí va 1 se pone 1 signos cambiados menos 1 y menos 2 que se coloca 2 se cierra por aquí y también por esta parte porque está al cuadrado procedemos a operar procedemos a operar usted tiene que dividir 3 entre 1 profesor 3 por menos 1 menos 3 3 por 2 6 sumamos menos 3 ese menos 3 se vuelve a dividir menos 3 entre 1 menos 3 se multiplica menos 3 por menos 1 me sale 3 y menos 3 por 2 me sale menos 6 se suma 6 más 3 9 9 menos 7 2 se divide 2 entre 1 2 se multiplica 2 por menos 1 menos 2 y 2 por 2 4 ok muchachos están vivos ¿no? ya entonces ojo y siempre corroboran no vaya a ser que por ahí por hacerlo rápido ¿no? algo falla a ver 3 entre 1 3 menos 3 6 ¿no es cierto? siempre muchachos una corroboradita por ahí una verificación ya menos 2 y 4 yo lo veo todo bien yo pero tú tienes otra perspectiva finalmente sumamos menos 8 más 3 profesor menos 5 y menos 4 0 ya pero hay que tener cuidado significa significa que tú tienes tu cociente y tu cociente es ¿qué cosa? 3 x perdón 3 n n ¿cierto? ya acuérdate que él está en función de n 3 n al cuadrado menos 3 n más 2 y tu residuo es menos 5 ¿cierto? n a la n entonces yo no quiero que esté en n yo quiero que esté en función de x entonces el x lo vuelves a reemplazar o sea por lo tanto el cociente verdaderamente ¿qué va a hacer chicos? ¿qué va a hacer? el cociente va a ser reemplazando ya ¿no? reemplazas ¿no? y sumas y se acabó ya está resuelto al 90% muchachos ahí te la voy a dejar porque por una cuestión de tiempo ¿ya? ya hemos hecho creo que lo necesario ahora sí usted puede este entrar a Cubicol ya su examen es ahorita entra a Cubicol ahorita es su examen chicos un abrazo gracias por la asistencia muy bien estamos en contacto gracias 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 Gracias.